Creo que la propuesta del programa federal debiera incluir cosas que Gustavo mencionó en el primer bloque. A saber, el hecho de que hay criterios que no pueden ser conmensurables con la métrica económica, más precisamente que no se pueden llevar a precios, y que es necesario hacer análisis multicriteriales. Esto ya es algo que ha sido adoptado en algunos entes como el Banco Mundial y tal, pero en Argentina prácticamente no hay antecedentes. Y eso podría ir en la misma línea que la generación de hojas de ruta sectoriales. En algunos casos todavía es muy temprano, pero en la mayor parte de las tecnologías de las que se habló hoy, hay ya actores suficientes como para proponer la creación, o por lo menos convocar a la hoja de ruta, y al mismo tiempo hacer planificaciones que tengan en cuenta, como decía Marcelo, la evolución de las tecnologías. Porque si no es imposible tomar decisiones de medio y largo plazo. Y esta ley implica decisiones de medio y largo plazo. Y yo les sugiero que ustedes comparen lo que son los análisis que se hizo en la Argentina, en el año 2010, que es lo que hoy todavía está en la Secretaría de Energía. Ustedes van a la Secretaría de Energía y dicen, ¿qué salimos en renovables en Argentina? Les aparecen trabajos del año 2010. Comparen eso con lo que está saliendo, por ejemplo, de organismos como IRENA, o incluso del Organismo Internacional de Energía, y van a ver que las diferencias son hasta un orden de magnitud. En un caso las renovables podrían tardar 30 años en entrar, en otros casos son, como se dijo aquí, más baratas que cualquiera de las opciones fósiles. Gracias por ver el video.